El juicio por el genocidio de indígenas ixiles contra el ex dictador de Guatemala, José Efraín Ríos Mon, que no podrá ser condenado a pena de cárcel por su demencia, se reiniciará este viernes a puerta cerrada. Así lo informó el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos. El juicio por la matanza de 1.771 indígenas ixiles estaba en un impase en la Corte de Constitucionalidad, pero el viernes se reiniciará contra ambos imputados de forma separada y después de solventar todos los recursos que estaban pendientes. En la causa contra Ríos Mon también figura José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia cuando Ríos Mon ocupaba la primera magistratura de Guatemala. El ex dictador que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 ya fue juzgado por la matanza de 1.771 indígenas ixiles y condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de deberes contra la humanidad el 10 de mayo del 2013. Pero 10 días después, la Sala de lo Constitucional, la máxima autoridad jurídica de Guatemala, anuló la sentencia por fallos en el proceso judicial y ordenó un nuevo juicio.